Y nos vamos a adelantar una semana, porque esto en realidad estará sucediendo el próximo viernes. Me refiero a la presentación en vivo, el viernes 24, a las 21 horas, en la Sala Hugo Balso del Auditorio Nacional del Sodre de Berretín. Que lo tengo aquí y que le pregunto a Lucas Leza, bueno, ¿de qué estamos hablando ya? ¿Del segundo? ¿Berretín? Sí, es el segundo disco bajo mi nombre. En realidad, anteriormente he participado en un montón de discos bajo otros títulos, incluso con los amigos que me acompañan. Con más de alguno de los músicos, ¿no? En varios proyectos hemos participado, pero sí, este sería mi segundo disco solista. El primero fue Copetín en 2012 y ahora el año pasado grabamos Berretín. Bueno, además está decidido... Copetín, Berretín, Copetín, Berretín, Chiquilín va a ser el tercero. Y estoy buscando algo que termine con Inns. Hay un Chiquilín de Bachín que está bueno también. Me imagino que obviamente van a estar contigo y con varios músicos que están también invitados en este disco, ¿no? Sí, es una banda numerosa. Hoy vinimos a trío, pero ese día vamos a hacer más de 25 músicos en escena. Escena, tambores, braz, cuerdas, coro de murga. Hay un lindo plantel. Estamos ensayando, preparando el espectáculo y ya se nota que va a ser un gran toque. Bueno, a no perdérselo. Es el viernes que viene a las 21. Les comentamos, ¿eh? Habitat, Red Pagos, Tienda Inglesa, Ticantel Online y Boleterías del Auditorio. Ya las entradas a la venta para el viernes a las 21. Cierre musical con Lucas Neza. Y bueno, agradecer al FONAM que apoyó el disco, a la Sala LP y a Medicina Ontológica que nos apoyan en este espectáculo. Muy bien, cierre para arriba, gente, entonces. La música que te traigo de pescador y artesano. La pesco con una caña y la construyo con la mano. Qué lindo placer beber cantando estas melodías. Por darme tanta alegría. No solo las manos juegan el rompecabezas. También la casualidad con belleza. Un sentimiento divertido que nos invita a jugar. A pescar las melodías para gozar. La música que te traigo de pescador y artesano. La pesco con una caña y la construyo con la mano. Qué lindo placer beber cantando estas melodías. Por darme tanta alegría. La música que te traigo de pescador y artesano. La pescador y artesano. La pescador y artesano. La pesco con una caña y la construyo con la mano. Qué lindo placer beber cantando estas melodías. Por darme tanta alegría. La pescador y artesano. 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 ¡Bravo! Muy bien, Chiquirín Muy bueno, ¿no? Muy bueno ¡Bravo, bravo!